El dinero nos hace libres, forma profesionales, financia proyectos, construye sueños, te hace estar donde está el dinero, te trae a quienes hacen crecer el dinero, te ayuda a ser lo que quieras ser, te lleva 10 años atrás, te abre las puertas del mundo, te permite tener a quien mejor gestiona el dinero, te da una segunda luna de miel, o una tercera, te permite tener uno, o dos, nos hace jóvenes, guapos, el dinero no da la felicidad, pero ayuda mucho, quieres, con nosotros puedes.